La gastronomía rusa es una de las más amplias y variadas del mundo. Descubre un mundo de sabores que te sorprenderán. ¿Por qué los rusos aman tanto las sopas? Vive en Rusia. Es muy poco común cuando un ruso prepara o come alguna de sus comidas sin una buena sopa de entrada. Contrario a lo que pasa en muchos países latinoamericanos donde la sopa se presenta como un plato fuerte. Podría ser almuerzo o una cena. Sin embargo, para los rusos es más común una entrada que debe acompañar siempre alguna comida. Razón por la que tienen una gran variedad de ellas. Mira el video completo para saber por qué las aman tanto. Las pueden comer en sus casas, en restaurantes, incluso en los comedores públicos o de trabajo. Sopas de carne, pescados o verduras, fría o caliente, existe una amplia variedad de sabores en este país. Y uno de los principales motivos es el clima, pues en Rusia casi nunca hace calor, por lo que las bajas temperaturas predominan la mayoría del año. No hay nada mejor que algo caliente y delicioso luego de un día frío. Gana un cupo en nuestro curso de ruso gratis. No puedes perderte de este increíble sorteo. Deja tu nombre completo, tu número de contacto o tu correo electrónico para contactarnos contigo. ¡Mucha suerte! Por otro lado, también se sabe que es mejor ingerir algunas verduras hervidas y el líquido. Esto junto a un caldo hecho a base de huesos y orégano. Ayudará a fortalecer las articulaciones y se define como un plato bastante saludable en todos los sentidos. Otra razón proviene de una importante tradición rusa. Los pasteles, galletas o panes no se deben comer solos. Lo mejor es acompañarlo con algún líquido o té o una exquisita sopa. Todo esto forma parte de la dieta rusa. Viaja a Rusia con Russian University y atrévete a probar toda su gastronomía mientras cursas la carrera entre grado, posgrado o PhD que desees. No te vas a arrepentir. ¿Qué es lo que más te gusta de Rusia? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. ¡Fórmate como un líder! ¡Fórmate con la asesoría de RU! Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete!